¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Juanpi en este nuevo video tutorial para el Prevolution 2015. Esta vez le traigo a Roberto Firmino, jugador de la selección brasileña y jugador de Liverpool de Inglaterra. Esta temporada va a jugar en la Premier League, ¿no? Es un delantero con mucha foto de gol. Me guío de muchas fotos, ¿no? De cinco. Pongo las cinco fotos de las que me guían para hacer su cara. Es una cara un tanto complicada, se puede decir, por la falta del peinado, ¿no? Trate de buscarle el peinado más precioso posible, ¿no? Ya, bueno, este es un jugador que no sale en el PES, así que lo editamos por completo. Es un centro delantero, puede jugar en todo el frente de ataque, es un jugador muy versátil para el frente de ataque. Las habilidades las copié de un blog brasileño, me parecen las habilidades indicadas, ¿no? Porque según lo que he visto jugando al chico, son las habilidades correctas. Es un jugador que tiene mucho alfatebol, le han puesto el estilo de juego cazaboles, es el ideal. En la apariencia, nos vamos a la apariencia que es lo que más nos importa, nos vamos al peinado. Corto, liso, 68. Es el peinado que me parece el indicado a mí, por ese motivo le pongo, ¿no? El color le pongo número 5. Pueden probar otros peinados, en este caso yo le probé el número 44 también, que para mí es el más parecido por la forma de las entradas, ¿no? Simplemente por la forma de las entradas. El 48 no me gusta mucho, pero le pongo por si era así, si quieren lo pueden usar. El 53 también, el 68 también he visto algunas caras que han hecho y que le han puesto y le queda bien también. El 74 también. Otra de las caras que más me convence es en el ondulado. Si mal no recuerdo, ahorita lo voy a poner, es el número 30. 27, perdón, 24, el número 24 es el peinado más parecido. El único problema son las entradas, como les digo. No tiene la forma de las entradas de Firmino, ¿no? Bueno, yo me animo por ponerle el número 68. Es el que me animo, el que le pongo final. Aunque Roberto Firmino no tiene flecos en la parte de atrás de la cabeza, pero es el más parecido. El físico me guío de muchas fotos, el físico creo que me quedó muy parecido. Y ahora nos vamos a lo que es la cara, ¿no? Nos vamos a piel. El tono de piel le podemos poner, yo le pongo el número 4. Si quieren le pueden poner el 3 también. Aunque a mi parecer se le ve muy claro, el número 4 creo que está bien. Nos vamos a lo que es la piel, las arrugas y la frente. Esco bien la idéntica porque creo que es lo más parecido. En arrugas pueden jugarle al 7 si quieren. Porque a pesar de ser joven es un jugador que la cara se le ve muy arrugada, ¿no? El tamaño de la cabeza, Roberto Firmino es un jugador que tiene una cabeza amplia, hay que decirlo. Para darle el efecto de la cara grande, pero la cabeza la es grande, le tienen que reducir el tamaño de cara. Le reducen el tamaño de cara, como acá, y les da ese efecto. Los que quieren aprender a hacer caras, aprendan primero copiando las caras, las caras que uno hace. Que solamente hay muchos face makers buenos, que hacen muchas caras y pueden copiar todas. Y las van practicando, ¿no? Van editando primero uno que otro parámetro. A ver, tal vez las mejoran. Y ahí es donde van a aprender a hacer caras, ¿no? La forma de las cejas, el color... El color de las cejas es... Número 15, 13 y 8, ¿no? Apareció misteriosamente. En la profundidad de las cejas pueden jugar con más 7 o más 6, si ustedes quieren. La forma de los ojos, el tipo de propósito superior puede ser el 7. Otros si quieren le pueden poner el número 6, ¿no? Que le queda bien también. Ah, los ojos de Roberto Firmino, sinceramente, no sé si son verdes o son grises. Yo le pongo gris, porque creo que son grises y a veces salen con ojos verdes. Este tío parece un gato, cambia de ojos. La forma de las orejas. Es un tío bien orejón, ¿no? Le pueden poner en el arco de oídos, más 2 también. Está bien, juegan con cero... No, más uno o más dos. No jueguen con cero, no jueguen con cero. Más uno o más dos. En la forma de la nariz, creo que es la indicada, ¿no? El tipo número 5, es la más parecida. No vamos a lo que es la forma de la boca, ¿no? Eh... Acá le pueden jugar con... Con la forma de bordes de la boca. Pueden ponerle más 4... Más 5... Ya ustedes ven, de acuerdo a perspectiva, como les digo siempre, ¿no? El medio facial, le puse el tipo número 11. Y le puse un color gris. O sea, gris sería el... Último, antepenúltimo, transantepenúltimo, ¿no? Claro. O el antepenúltimo, ¿no? El antepenúltimo. Bueno amigos, les traje Roberto Firmino. Voy a subir algunos clásicos en estos días. Me despido. No se olviden de suscribirse. Darle like. Compartir. Y comentar más que nada, ¿no? Bueno amigos, ha sido todo. Bye, bye.